Mira, hay una de las cosas que a mí más me gustan y es cuando la gente, cuando se pone a hablar conmigo, empatiza y en vez de ponerse a la altura que está de pie, o aprovecha y coge una silla, o se pone en cuclillas, porque es que hay veces que me duele el cuello, de estar ahí, siempre mirando para arriba. No es normal, me pasa a mí que la gente es mucho más alta que yo. Entonces nos sentimos identificados.